El gobernador y el presidente, el secretario de Economía estarán dando noticias en el primer trimestre, hay una gira internacional planeada para el mes de enero, también para ir a concretar algunos anuncios de inversión que podrían darse en los primeros tres meses del año, como le confirmo. Traemos una cartera de más de 25 nuevas empresas que están analizando Covila como un potencial para poder instalarse, más las empresas que como ustedes han dado nota se están instalando ya en nuestro estado en estos mismos momentos, entonces me parece que será un muy buen primer trimestre para Covila el siguiente año y ya vamos a arrancar bastante bien. Covila es el tercer estado exportador, nosotros tenemos elementos y cifras para decir que seguramente al cierre del 2016 Covila será el segundo estado con mayores exportaciones en México, exportamos 31 mil 500 millones de dólares el 10% de las exportaciones de todo México provienen de Covila, somos unos grandes aportantes en nuestra masa exportadora. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.